No me gusta que me manden No me gusteo porque nací sentador No haré encontrado palenque Para ablandarme el cogote Conmigo no va la escuela Ni me arroyo en el chicote Soy libre porque me gusta Soy libre porque lo siento Soy libre como un vagual Galopeando contra el viento Respeto la autoridad Cuando nace de nosotros Pero si que me retobo Cuando mandan unos pocos Si grito soy gaucho alzado Si no ya soy peón pa' todo Como quisiera gritar Y que grita hacemos todos La lluvia empieza de a poco Después viene el chaparrón Voy haciendo punta solo Pero atrás viene el montón Vamos a ver quién lo sujeta Ya se vienen animando Cuando sientan el barullo Van a creer que está tronando Ya van a ver que está tronando Paisano Lúd consisten de bosque La lluvia empieza a ser Ya van a creer que está tronando Y que está tronando La lluvia empieza a ser Novedad ¡Gracias!